Sobreo, esa botella, el agua amargo que me lena Sobreo, esa botella, el agua amargo que me lena Yo chumo para olvidar, pero no juro mis penas Yo chumo para olvidar, pero no juro mis penas Dice Inmenso amor, el dolor de olvidar Un vacío hay en mi alma, que me rito el corazón Inmenso amor, el dolor de olvidar Un vacío hay en mi alma, que me rito el corazón Dice ¡Vaya perdida, vaya perdida! ¿Qué pasó con esa botella? ¡Que no la veo! ¡Qué pasó con esos vasos! Un vacío hay en mi alma, que me rito el corazón Que solo son mis tormentos, momentos llenos de amor Que solo son mis tormentos ¿Cómo dice? Porque llorás, lo mejor es olvidar, y más nunca lo recordarás. Lo mejor es olvidar, y más nunca lo recordarás. A ver, ¿cómo dice ese coro? Yo veo esa botella, un agua amargo que me derra. Yo choco para olvidar, pero algo duro en mis células. Yo choco para olvidar, pero algo duro. Yo choco para olvidar, pero algo duro.